Bueno, pues bienvenido, bienvenido a todo al tercer... Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Yo he puesto un campeón del mundo con la selección española en el último mundial... ...y durante 29 años preparador físico de Unicaja Ramana. Aparte, Enrique colabora en la revista que yo mismo dirijo, de formación de entradores... ...llamada Entrenando Vázquez y ha sido también profesor en el segundo curso online... ...de la misma revista. Ahora en el chat os pondré la dirección tanto de Entrenando Vázquez... como de Mi Workout, para que podáis visitar y ver nuestras ciudades. También está por aquí Raúl Lorenzo, director de Mi Workout, que también hará una presentación del tema. Hola, buenas tardes. Antes, ¿me escucháis todos bien? Sí, sí. ¿Me escuchas, Juanjo? Vale. Buenas tardes. Antes de nada, agradeceros a todos los asistentes, es estar conectados y tener la gran oportunidad de aprender de Uriol y sobre todo de Enrique, de las personas que trabajan en el día a día en el ámbito de la preparación física, que tan importante es en el baloncesto y en el ámbito de la salud. Como has dicho, Juanjo, soy el director del programa Mi Workout, que al final el objetivo del programa no es otro que dar un espacio a todos los jugadores que no solo quieren aprender a botar un balón. Nosotros el programa lo enfocamos como un programa global de formación de jugadores. ¿Qué significa global de formación de jugadores? Nuevamente, los jugadores entienden que solo tienen que aprender la parte técnica, técnica, pero la formación de un jugador o su crecimiento está formado por una pirámide, donde el equilibrio de la parte técnica-táctica, que sería un vértice, la parte de preparación física, que sería otra, y la parte de gestión emocional, ayuda al jugador a tener un equilibrio y ese equilibrio es cuando ayuda a desarrollar el talento, o al menos sus capacidades. Cuando uno de estos aspectos falla, el jugador nunca tendrá la capacidad de poder evolucionar. Entonces, Mi Workout no solo tiene los campos, sino que tiene un programa de ser jugador, donde ya trabaja esto y en Mi Workout entendemos la formación no solo del deportista como tal, sino también de la formación humana y después la formación de los entrenadores. Entonces, vamos organizando a lo largo del año distintas actividades para poder compartir entre todos nuestra pasión. Y hoy tenemos la gran oportunidad de aprender de dos personas con una gran experiencia. y agradecerles su asistencia y el poder contar con ellos. Yo, por mi parte, cedo ya la palabra a Juanjo para que vamos a empezar. ¿Sí, Juanjo? Vale, pues no debe tener mucha cobertura. Enrique, si quieres empezar con la ponencia, estaremos encantados de escucharte. ¿Sí, Juanjo? ¿Sí, Juanjo? Vale, ¿cómo es? Lo primero es saber si se ve la diapositiva. Sí, se ve. Bueno, pues, como siempre, esté en cualquier foro, agradecer, pues, que me inviten a compartir, pues, hablar de... para mí ya es deporte, ¿no? Ya... Yo vengo del mundo del baguncezo de siempre, desde pequeño, como jugador o como entrenador y probador físico, bueno. Pero al final, al final, lo que tenemos que tener claro es que hablamos de actividad física y como el tema es calentamiento en formación, pues, hay que hablar de salud, ¿no? Ese ha sido mi gran reto, sí, mi gran reto en lo que es el entrenamiento, el entrenamiento deportivo, en formación, pero aún más también en élite. Entonces, creo que es un apartado que no tenemos muy en cuenta en lo que realmente hacemos y cómo puede repercutir en la salud de los jugadores en formación, ¿no? No, no, realmente no tenemos el entrenador y el probador físico no tenemos realmente en la cabeza lo que les puede ocurrir si miramos internamente cada carga que aplicamos en una articulación del jugador. Por eso, la eficiencia tanto en el entrenamiento como en este caso, que forma parte del entrenamiento, el calentamiento tiene que ser, pues, lo primero, eficiente, ¿no? No podemos intentar simular el alto rendimiento, lo que hacen los profesionales, porque, bueno, os digo sinceramente, un profesional llega al campo casi dos horas, dos horas treinta antes de un partido y se prepara dos horas antes de un partido. Entonces, no es extraporable a un jugador de formación, a ninguno, independientemente también del contexto en el cual se encuentra el jugador de formación. Lo mismo la cantera del Barça o de Unicaja, que, bueno, pues, la cantera de un colegio que entrenan tres días por semana y tienen que compartir campo y el calentamiento no puede abarcar más de tres minutos porque si no el entrenador se queda sin parte, entrecomillado, más específica. Entonces, yo la idea de la ponencia, yo posiblemente sea demasiado teórico en mis planteamientos siempre, pero por mi formación académica me lleva a ello. Tampoco he podido poner, y tampoco lo hubiera hecho, el poner imágenes y vídeos, no es mi estilo. Me gusta más abrir ventanas al conocimiento y que cada uno coja lo que yo pueda aportar, más bien por experiencia y por formación, pero lo importante creo que debemos de conceptualizar muy bien lo que es el título de la ponencia, ¿no? Especificidad del calentamiento en formación. Y el término de especificidad creo que es la clave en todos los deportes y creo que estamos demasiado pendientes posiblemente en algunas fases del entrenamiento y del calentamiento de irnos de ese concepto de especificidad y alejarnos de él creando tareas que no van a repercutir en absoluto en el rendimiento del jugador y simplemente es por imitación de equipos de ACV o de equipos de alto nivel o porque realmente no conocemos realmente lo que es el aprendizaje y desarrollo motor en cuanto a teoría y cómo se adapta el sistema nervioso a diferentes tipos de tareas y cómo va a repercutir en el rendimiento final. Por lo tanto, cuando se conceptualiza, yo en este caso, para hacerlo sencillo, lo primero que tendríamos que saber es qué es el calentamiento, para qué, para qué se hace, cómo y cuándo y cuándo se hace. Y ahí no lo he puesto, pero bueno, realmente nos tendríamos que plantearnos si realmente sirve para algo, porque yo ya hasta lo dudo muchas veces. Pero sí es verdad que si no le llamamos calentamiento, tiene que existir una fase, una fase previa a lo que es la competición. Entonces, claro, ahí está, ahí es lo difícil. Es decir, como esto es formación, yo voy a ir por deformación profesional, voy a mezclar con un poquito lo que es, y haciendo comparativas entre lo que es el alto nivel con la formación, que al final, antes de exponer el tema, he estado hablando con mis compañeros y les decía que se nos ha olvidado jugar. El baloncesto, bueno, el deporte es un juego, es jugar, y el calentamiento es jugar también. Y al final, yo cuando estoy con jugadores profesionales de alto nivel, ellos calientan jugando, ellos se divierten, se tienen que divertir en el calentamiento, como niños. Entonces, ellos son igual de niños que un niño, tienen las mismas inquietudes. Por eso, muchas veces me planteo, me planteo, personalmente he cambiado mucho también en cuanto al diseño de los calentamientos, porque al final lo he hecho mucho más simple y todo. Antes era mucho más complejo mis calentamientos y ahora son muchísimo más simples en cuanto a contenido de tareas. El primer punto, hay que saber cómo conceptualizar, de dónde venimos, ¿no? Esto es una definición que yo hice hace algún tiempo, que es, bueno, al final es un conjunto de secuencias de estímulos, estímulos, tareas, ¿no? Que van a repercutir en el organismo, específicos, lo pongo claro, que deben derretar los diferentes sistemas del organismo, ¿no? Los diferentes sistemas del organismo, pues el muscular, el respiratorio, el cardiovascular, el hormonal, etcétera, absolutamente. Entonces, tenemos que hacer una, a partir de esta definición, que yo la he modificado de otras muchas definiciones, nosotros a partir de ahí tenemos que crear nuestras tareas. Es decir, si decimos que el calentamiento es un conjunto de secuencias de estímulos, o sea, una serie de ejercicios, por simplificar, qué ejercicios debemos de aplicar que sean los que mejores vayan a retar, pues al sistema nervioso, al sistema metabólico, en un contexto determinado, como puede ser un equipo de mini, un equipo cadete, un equipo juvenil de la cantera del Barça, de un colegio, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que gestionar, en función del equipo que tenemos, pues esta definición y adaptarnos a lo que realmente tenemos en nuestra mano. ¿Para qué sirve el calentamiento? Se supone que el gran objetivo es rendir de forma específica en la competición desde el inicio. Claro, yo ahí siempre he tenido mis dudas, porque realmente el calentamiento al final está muy alejado de lo que realmente es cuando el balón, el árbitro, lo lanza arriba. Es cierto que el jugador tiene que tener una... ha tenido que retar previamente todos los sistemas del organismo, pero realmente cuando realmente empieza el partido es cuando realmente tiene que estar el jugador alerta. Por lo tanto, se calienta para rendir. Otra cosa es que consigamos medir el calentamiento para que cuando se salga no haya una fatiga excesiva y que el primer cuarto, pues el jugador esté en fatiga. Y esto ocurre no solamente en la alta competición, sino que también ocurre en la formación. Y era una de mil guerras en la cantera de Unicaja, porque veía un exceso de calentamiento previo a los partidos, porque se calentaba, muchas veces se calentaba 40-45 minutos antes o una hora antes de un partido. Y quedaban todavía el partido entero. Entonces, entre que se sabía que el entrenador decidía que tenían que llegar antes para hacer series de tiros, luego tenían que prepararse, luego tenían que hacer el entrenamiento específico, perdón, el entrenamiento individual, calentamiento individual, y luego 20 minutos con el específico antes del partido, que llegaban cuando empezaba el partido, ya prácticamente había agotamiento. Y hablo de formación, que es el origen de la ponencia, pero esto mismo lo he visto en infantiles. Cosa que nunca he podido llegar a entender, que en deportes de formación casi se calentara igual que en un equipo ACV o en deportistas profesionales. Aquí os pongo en relación a lo que he dicho, se sabe que los primeros minutos de la competición son realmente parte específica del calentamiento. El calentamiento es totalmente inespecífico si nos ponemos a estudiarlo desde el aprendizaje motor. No reúne las condiciones de especificidad. Lo realmente específico es la competición. Todo lo que no está dentro del minuto cero, desde cuando el balón lo lanzará el árbitro, como he dicho, todo lo demás no tiene una condición específica del todo. Y el jugador, aunque haya calentado, y hablo de formación ahora mismo, necesita unos minutos previos, tres, cuatro minutos posiblemente, hasta el primer cuarto, para que realmente haga un calentamiento específico. De hecho, todos los que estáis aquí, que sois entrenadores o preparadores físicos, habréis escuchado al jugador que dice estoy ahogado, el primer cuarto no puedo. Bueno, es porque a nivel emocional, cognitivo, pues la carga hormonal no ha estado todavía realmente vinculada a lo que es la competición. Y en ese sentido, pues es cuando realmente, una vez que el balón salta al aire, pues es cuando realmente podemos decir que empieza el primer calentamiento real. Antes es un calentamiento específico, pero nunca tendrá la especificidad que esos primeros minutos del partido de puesta a punto, por eso son tan importantes. Hay ciertos deportes que son más, menos, en baloncesto, pues esos primeros minutos no son muy determinantes, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y en formación ocurre lo mismo. Jugadores que ese primer cuarto, en categoría, a partir de, por mi experiencia, en categoría inferior, en cadetes, pues tienen, bueno, pues no se adaptan al esfuerzo hasta que no ha pasado un tiempo del partido. Bueno, ¿cómo se hace el calentamiento? ¿Cómo se debe hacer el calentamiento? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Aquí ya hay que diferenciar entre categorías. Yo no voy a decir, no es el foro a diferentes categorías, esta ponencia es mucho más general. indiscutiblemente, no lo mismo un pre-Benjamín o un pre-mini o un mini-basket o un infantil o un cadete, pero lo que sí está claro en cualquier categoría hasta la más, hasta el final, es que el calentamiento debe de reunir una serie de características que es de lo general hacia lo específico, de lo lúdico a lo complejo y de lo lúdico a lo más lúdico. Eso va a ir en función de las categorías, como os digo, no estoy inventando nada nuevo y me imagino que a estas alturas pues ya se sabrá un mini-basket pues tiene que el calentamiento debe ser de lúdico a más lúdico cuando, a medida que se va acercando el inicio del partido, pero si me apuráis, creo que en élite incluso también hay que buscar la parte lúdica. Lo que sí está claro es que el calentamiento como forma parte de lo que es el entrenamiento y la competición tiene unas características más generales para luego ir a las específicas. Las generales, bueno, pues ahora me tendré un poquito en ella, pero bueno, lo que es general quiere decir que la pelota no está por medio y lo específico en cuanto tú das el balón a un jugador, para mí ya lo podríamos categorizar en específico uno, dos, tres, cuatro o cinco, pero en el momento que el jugador tiene el balón ya es específico. General, pues es totalmente diferenciado, diferenciado de lo que es la competición. ¿Cuándo se realiza el calentamiento? Y ahí más falta decir cuándo y realmente solamente hay un calentamiento, que ahora hablaré de esto. Solamente siempre es antes de la parte principal del entrenamiento, siempre es antes de la parte antes de la competición. Estamos seguros que el entrenador le tiene que dar el mensaje al jugador de que calientas antes del entrenar y antes de la competición y qué pasa en otros momentos del día, antes de un partido o antes de un entrenamiento. Nos lo hemos planteado, hemos intentado educar en hacer un calentamiento previo antes de que el jugador llegue al campo. Bueno, pues a partir de aquí voy a intentar descifrar y dar una serie de recomendación. Calentamiento en formación mediante objetivos individuales y no colectivos. Entonces, pues es lo que os decía, os pongo ahora y de punto por punto los enumero. como objetivos individuales que debemos de tener los entrenadores en equipos de formación es, el primero es crear una serie de hábitos en función de la categoría de mayor importancia a menor importancia, pero hay que crear hábitos. Educar en autonomía, el calentamiento empieza en casa, el calentamiento en el medio de transporte y la autonomía en el campo. Bueno, en cuanto al primer punto de crear hábitos, crear hábitos deportivos, eso es educación desde el minibasque. También mucha gente me pregunta ¿pero tú estás a favor de los estiramientos o no? Yo digo, bueno, siempre digo él depende, ¿no? Depende. Depende en qué contexto, para qué, cómo lo hace y sobre todo qué objetivo tiene. Pero en formación hay que educar, entonces el estiramiento es un ejemplo, el estiramiento tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque hay que educar y hay que enseñar hábitos, hábitos de llegar a la pista, de tener un bagaje de ejercicio que hay que educarle en que lo tenga el jugador, que eso le llamo educar en autonomía. El jugador no debe depender del entrenador de un probado físico si tiene la suerte de tenerlo en categorías inferiores. el jugador gracias a esos hábitos le tenemos que educar en que tenga autonomía y hay que educarle porque si no se le educa en formación luego llega a la élite sin ningún hábito y entonces no sabe qué hacer y esto os lo digo porque lo he vivido. lo que más me sorprendió de los jugadores balcánicos cuando yo estaba en ACB y los tenía era la gran educación que tenían en la autonomía en su calentamiento. Ellos sabían perfectamente que tenían una serie de protocolos antes de calentar que los tenían desde hace muchísimo tiempo que gobernaban pues su cabeza y su estilo de llegar al entrenamiento y al partido y simplemente es porque en este caso la escuela de baloncesto suyo la balcánica pues les creaba pues una serie de ejercicios en este caso me acuerdo que era el tema de la espalda de fortalecimiento de la espalda y le dedicaban muchísima focalización a calentar ese complejo articular. Entonces a nuestros jugadores desde la base les tenemos que crear esa autonomía por supuesto autoritaria en un principio y que ellos vayan conociendo su cuerpo para posteriormente sacarle el mayor rendimiento posible. Cuando digo que el calentamiento empieza en casa también somos nosotros los responsables de hacerle ver y da igual la categoría en formación que desde casa tienen que tener el calentamiento empieza haciéndose la mochila llenándose el agua echándose un plátano concentrándose pensando en el partido y bueno hay jugadores que de por sí por características emocionales específicas lo van a hacer y van a gestionar mejor el estado anímico o emocional pero somos no solo los responsables de hacerle ver que el calentamiento realmente empieza en casa incluso no solamente en casa sino en el medio de transporte a medida que el jugador de formación va creciendo en el autobús pues le tenemos que darlo sin crear de estrés indiscutiblemente pero que el jugador vaya a visualizar técnicas de bueno los conocemos todos técnicas de visualización del partido verse en situaciones comprometidas viéndose ganadores viéndose perdedores viéndose en el banquillo bueno pues pues es tarea del entrenador y no en formación luego en élite pues posiblemente haya acceso de todo esto y creemos más conflictos por tanta información que damos pero pero en categorías inferiores pues pues ya es ya hay que que hacerle hacerle una vinculación directamente al entrenamiento o a la competición desde la casa y luego la autonomía la autonomía en el campo pues es que cuando cuando el jugador llega al campo intentar intentar darle educar que el partido empieza en ese mismo momento que empieza que empieza que llega que llega allí en categorías inferiores es muy complejo porque porque son niños pero hay que adaptarlo en función de como digo de de la categoría de más de más lúdico pues a a más a menos a más complejo y más y más específico pero pero la autonomía en el campo creo que es una de las cosas que el jugador debe debe de debe de tener o mejor dicho le debemos le debemos de educar a que no pierda el tiempo cuando cuando llega cuando llega al campo luego ya nos vamos a los objetivos colectivos y yo el calentamiento en formación y bueno pongo formación lo pongo pero vaya en élite también calentamiento debe de estar debe de estar dividido en gestos técnicos en táctica individual en táctica colectiva y en el componente condicional todo unido es decir hablamos de especificidad yo hablo de especificidad no no en formación en formación porque hay poco tiempo en élite está el aspecto general del calentamiento y la autonomía del jugador que es diferente pero pero el gesto técnico debe de estar presente la táctica individual también la táctica colectiva indiscutiblemente y el componente condicional y bajo mi punto de vista pues el calentamiento previo a un partido debe de tener estos componentes faltaría faltaría una pata una pata importante que es el el control emocional pero se predispone se predispone que en categorías inferiores bueno la labor de padres la labor de entrenadores pues ya ya va implícito el el la bueno la cuarta pata ¿no? que sería el componente emocional en cuanto a la cuantificación del calentamiento que es un poquito la introducción que os he dicho he visto bueno he visto ha sido mi guerra ver como antes de un partido un jugador estaba como hora 30 antes de un cadete un juvenil hora 30 antes de un partido haciendo pues técnica individual tiro luego gimnasio luego un poquito etcétera ¿no? o sea y luego queremos que rinda en el partido es imposible ya le hemos saturado le hemos quitado esa parte lúdica del partido pues se la estamos quitando por lo tanto lo importante realmente es la competición y bueno el calentamiento debe estar adaptado a la competición es el porcentaje menor de ese día o de ese entrenamiento se lo lleva el calentamiento y si me apuráis pues cosa que no se hace que se debería la vuelta a la calma que incluso directamente podría ser muchísimo más importante que el calentamiento porque calentar en categorías inferiores se puede empezar a calentar de hecho hay que calentar así ¿no? hay que con técnica individual ¿no? no más de 20 minutos de especificidad a partir de cadetes más lo vería lo veo abusivo incluso 20 minutos teniendo en cuenta que un calentamiento en élite no excede específico no excede más de 15 minutos incluso si me apuráis muchas veces hasta 6 minutos 7 minutos de calentamiento es verdad que previo a esos 7 minutos de especificidad ha habido ha habido otras cosas pero pero en categorías inferiores no más de 20 minutos y con un máximo 15 minutos de especificidad hasta hasta mini básquet aquí os pongo un que no hacer en un calentamiento pues nunca se debería nunca se debería hacer gestos técnicos nuevos porque si es nuevo ya ya sería o parte de la parte principal del entrenamiento y en un calentamiento pues no te vas a poner a inventar tiene que estar muy el calentamiento debe ser fluido y con tareas muy sencillas una cosa que me llama mucho la atención en categorías inferiores es jugar a ser entrenador de élite y bueno exceso de seriedad me he equivocado en el término es fingir hacer como que eres duro por parte del entrenador un exceso de seriedad cara larga demasiada seriedad en categorías inferiores todo lo contrario hay jugadores que expresan alegría expresan no seriedad pero por dentro si están muy concentrados y la manera de sacar sus estrés emocional es mediante la risa mediante el gesto entonces bueno no porque un jugador esté alegre y haga broma no está entrecomillado lo que se dice no está metido dentro del del partido posiblemente está mucho más metido pero es su manera de sacar la tensión entonces el exceso de seriedad nunca se debería de tener en el calentamiento y limitar la personalidad de los jugadores pues tampoco el jugador tenemos muchos tipos de jugadores lo que estábamos comentando algunos son más serios otros son más alegres y hay que no hay que coaptarle en cuanto al tipo de personalidad el ámbito contrario que hacer pues hacer tareas sencillas y conocidas siempre alta intensidad es una de las es una de mis normas o el calentamiento una vez que estás en el campo dentro del nivel del del de tu sistema del metabólico que te permite en ese momento pero dentro de lo que te permite la máxima la máxima intensidad no preocuparos que en el momento que tú sales al campo tu máxima intensidad es una mínima intensidad a medida que que vas entrando y vas retando los sistemas energéticos la intensidad va a aumentar pero lo que se haga tiene que estar bien tiene que estar bien hecho técnicas motivacionales por parte del entrenador desde desde la alegría por competir creo que es que es muy importante es el jugador en el calentamiento tiene que tiene que percibir alegría para para competir y no y no tristeza y no y no síntomas de que de que el jugador perciba que el entrenador puede puede estar enfadado por algo lo he vivido en muchas circunstancias y es más una puesta en escena que no una realidad y el jugador debe de encontrarse cómodo y y hay que tener minutos individuales con el jugador en el calentamiento eso me parece me parece muy importante en categorías inferiores luego en la élite eso no va a pasar pero 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 en categorías inferiores el entrenador en ese pequeño calentamiento pues cogerá al jugador y definirle bien el rol que va a tener en ese partido incluso aunque sea duro decirle que va a jugar que no va a jugar pero que el jugador esté en el banquillo con las cosas claras desde un principio porque el entrenador en el calentamiento pues le ha dicho que no va que en este partido no va a contar con él y el jugador pues no va a tener esa tensión de por qué no me saca por cuándo voy a salir bueno si realmente tan en el calentamiento el entrenador te ha dado el rol que debes de tener pues es mucho más fácil desde el punto de vista cognitivo asimilar luego la esa la frustración va a ser va a ser bastante bastante menor y al contrario el jugador que va a jugar que va a jugar muchos minutos pues pues en ese calentamiento decirle a título correctivo a título individual pues que no debe hacer o exceso de bote pal base o o los sistemas que debe de mandar si ya es un equipo junior o o incluso si es un equipo si es un equipo mini pues pues a lo mejor no lo hace a título individual pero si lo hace por por pues diciendo cuántos de los seis cuartos cuánto cuánto va a jugar cada uno bueno y como y como conclusiones finales para no salirme de mis 30 minutos bueno pongo cosas claras esa información se pretende la creación de hábitos es educar el calentamiento es es parte del calentamiento tiene que ser tiene que ser tiene que ser muy eficiente hay que hay que hay que meter tareas hay que meter tareas que vayan a preparar al jugador tanto técnicamente como condicionalmente para la parte principal del del entrenamiento categorías inferiores para mí diversión felicidad por por jugar y eso y eso empieza desde desde el calentamiento yo en ACB nosotros rompimos una racha una racha muy mala una racha malísima de 8 derrotas consecutivas no no quiere decir que fue por eso pero nos dimos cuenta que que el equipo le faltaba le faltaba alegría le faltaba felicidad era una gran plantilla y bueno ese equipo ganó una liga después ganó una liga ese año y y al final bueno pues a mí el entrenador me dijo que por qué no metíamos un juego antes para terminar el calentamiento antes de empezar la parte la parte principal y y bueno así así fue ya hablo de profesionales así fue metimos un un ejercicio de un juego un juego de del el balón es el seguro ya lo habéis dicho muchas veces hay un un jugador que tiene que pillar a otro y si si le si le pasan el balón pues te da salvo y tiene que buscar otro jugador el que pilla bueno eso fue como fue como romper se rompió totalmente el el esquema del jugador de del del entrenamiento porque nos hablamos muy metódicos en todo y de repente pues el día que dijimos que íbamos a un juego bueno pues como que los jugadores gracias al juego sudaban de verdad entraban en calor había pasado una complicidad diferente se habían se habían divertido y empezó el entrenamiento y y bueno fue una manera de de romper un algo algo en el en el entrenamiento porque bueno no sabíamos qué hacer y porque detectamos que que al final pues queríamos diversión no había que dar felicidad si eso para ser mayores pues en niños pues muchísimo más ¿no? Otra otra conclusión la especificidad es clave para aumentar la la transferencia la transferencia está muy mal muy mal interpretada en el entrenamiento la transferencia es un aspecto que viene del aprendizaje motor y no se conoce bien y el jugador la especificidad viene del jugador con el con el balón de balón no poniéndole una goma con el balón ni poniéndole un aroma mayor ni especificidad es jugador con balón y sin inventar cosas cosas raras y un tema que realmente no no hablamos y es la vuelta a la calma que no tenemos en cuenta y posiblemente es mucho más importante que el calentamiento que el calentamiento lo normal es que venga ya de por sí de forma natural en una tarea de psicomotricidad por lo tanto bueno pues estas son las cuatro conclusiones que doy y espero que haya sido de su agrado la ponencia si yo por mi parte he hecho los 30 minutos ¿alguien quiere preguntar algo? Profe Sí, sí dime Buenas una pregunta lo que acaba de decir al final lo de un juego yo estaba pensando qué tan vaya en equipos de formación qué tan recomendable sería un juego antes del partido en las de categorías mini Sí, sí me gusta lo haría lo haría siempre lo haría lo haría y más en mini en mini no hay en mini no hay concepción de no debe de haber seriedad los niños son niños son muy niños ellos van a la diversión y todo lo que sea demasiado arreglado les va a crear les va a crear estrés entonces me parece genial pero me parece genial también más adelante creo que creo que lo lúdico realmente la felicidad es lo que te hace rendir luego en el deporte sea la categoría que sea estar feliz y que el deporte realmente que tu deporte te haga te haga te haga te haga rendir pero por por esa capacidad de tener emocionalmente pues la diversión presente a ti siempre hola buenas tardes mi nombre es Olga primero de todo muchísimas gracias por la ponencia he conectado 100% con el contenido estoy totalmente de acuerdo con todo lo suscrito con todo lo expresado lamentablemente en los equipos de nivel en el plano de formación no se está cumpliendo esta esta directriz esta orientación los niños están absolutamente como te diría orientados centrados al éxito en el en el terreno de en el terreno de juego y y no juegan no no disfrutan previamente no les orientan al éxito únicamente o sea que felicito muchísimo el comentario yo creo que se debería de regular en ámbito deportivo formativo toda la práctica al respecto creo que hay muchas personas que no están capacitadas para hacer este tipo de actividad que están al frente de están llevando niños que que luego quedan rotos quedan absolutamente desbordados yo he tenido la gran suerte de que Raúl ha acompañado a mi hijo después de una situación bastante complicada emocionalmente provocada por este tipo de situaciones y gracias a Dios gracias a Raúl he podido tirar adelante y mi hijo hoy es otro niño no tiene nada que ver a través del juego a través del estímulo positivo etcétera etcétera y ahora mi pregunta ¿no habría posibilidad en los ámbitos que correspondan de hacer una regulación al respecto de este tipo de necesidad porque hay cancha libre para tratar al niño de cualquier manera hacerle sentir como que no es válido para hacer un deporte que es el que él quiere hacer el que el niño desea hacer y es como que los destruyen antes de poder explotar como seres humanos ¿no? y nada más muchísimas gracias bueno mira yo te te agradezco que estés de acuerdo pero yo mis grandes problemas que he tenido actualmente en en canteras y demás y por lo que he luchado y no me han dejado bueno no me han dejado seguir no me he ido yo pero es porque porque realmente no hay profesionales capacitados en 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 las áreas del del conocimiento del aprendizaje motor y de la psicología humana entonces claro cuando tú a un jugador de cantera lo miras yo pongo siempre pongo he puesto el ejemplo de como lo si lo miras como una pieza de ajedrez dentro de un tablero y nada más que miras la figura como una pieza de ajedrez sin saber que algo más hay dentro y se te olvida el juego por lo que esos niños han llegado ahí realmente los niños ellos cuando llegan a un club grande a un Barça a un Unicaja a un Madrid es porque han rendido en su colegio o en su club modesto porque se divertían y porque tenían el balón en su mano y porque metían 25 puntos y porque no había reglas no quiere decir esto que no haya reglas tácticas ni nada de esto pero no hay manera no hay manera de de cambiarlo no hay manera yo lo he intentado cambiar he intentado modificar sobre todo en el aspecto de salud yo he estado mucho tiempo en un área de salud y rendimiento y y es lo mismo no se mira ni se mira la salud ni se mira el juego es todo es un mirar el baloncesto en categorías inferiores desde la élite que ese es el error como si miras el calentamiento desde la élite y y se olvida y se olvida la felicidad del niño y es lo que te he dicho lo que he dicho de que me gusta me gusta mucho ¿no? los entrenadores que para bien o para mal hablas con él antes de un partido le dices el rol que va a tener en ese partido me parece me parece muy importante porque le estás quitando estrés en ese banquillo de cuándo me va a sacar y cuándo me va a sacar y cuándo no sé si le dejas las cosas claras la ansiedad le baja va a estar a gusto aunque no vaya a jugar pero por lo menos sabe que se va a tolerar mucho mejor pero no hay no hay manera de cambiarlo la única manera de cambiarlo es que los entrenadores cada vez estén mejor formados y atiendan y atiendan sobre todo a a los expertos que les pueden asesorar lo que pasa que que es complicado es complicado porque aún así los los y lo digo muy claro y abiertamente los entrenadores en en canteras importantes lo que buscan es sobrevivir ellos a lo mejor he sido muy crítico pero yo soy crítico siempre yo agradezco muchísimo la transparencia y el comentario de verdad me sitúo 100% en el punto de vista gracias de nada buenas tardes me escuchan si 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 ok saludos desde guatemala es especial escuchar a un entrenador de élite hablando y enfocando a los niños a los jóvenes desde una perspectiva formativa muchas veces se tiene la idea de que un niño es un jugador grande y se trabaja como eso pero que especial es escuchar escucharlo es un privilegio realmente tengo dos preguntas una relacionada al estiramiento de los niños que tanto énfasis se le debe dar al estiramiento en esta categoría yo dije en el calentamiento ya es dirección es jugar que tanto porque los niños de por sí son niños flexibles que tanto énfasis se le debe dar al estiramiento y en tiempos de pandemia cómo usted enfocaría un calentamiento en una clase en un entrenamiento virtual donde todos están en su casa gracias y gracias a la organización por invitarme bueno te contesto la primera pregunta la segunda es que no me ha llegado bien ahora me la la primera en cuanto a los estiramientos realmente en un niño el estiramiento no sirve para nada para lo único que sirve es para para educar lo que lo que te he dicho para crear hábitos para el futuro lo he matizado cuando estaba hablando no vamos a hablar si el estiramiento es bueno o malo es mejor o es peor eso ya es una temática a debatir entre profesionales expertos en el tema no entre cualquiera y y en categoría de mini de bueno de benjamines de infantiles hay que crear hábitos entonces el estiramiento que realmente no no va a tener un fisiológicamente no va a tener una repercusión muy trascendental en el en el para 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 ni para bien ni para mal en el organismo porque la fisiología la neurofisiología se lo dice pero lo que sí es importante es que es un momento de de crear un hábito una conjunción que los jugadores estén juntos estén formando círculos estén metiendo que el estiramiento sirva un poquito como las técnicas del yoga sirvan para 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 concentrarte sirvan para escuchar tu cuerpo y el entrenador vaya 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 dándole mensaje durante ese durante ese estiramiento de de lo que tienen que hacer de entonces para mí es importante ese momento del estiramiento como terapia emocional y y de concentración sin tener para nada en cuenta el el estímulo fisiológico es decir no nunca pondría pues cinco segundos y lleva y lleva la mano al borde y regañar porque no lleva la mano al borde no eso son eso el estiramiento debe de ser crear el hábito de crear un estímulo de concentración cuando vayan siendo mayores posiblemente no sea no sea el estiramiento y sea y sea leer un libro ¿no? pues jugadores te lo digo personalmente tengo jugadores profesionales que han salido justo veinte minutos antes del partido a hacer el calentamiento específico y han estado una hora y media leyendo simplemente ¿no? una novela entonces pero bueno es una manera esa novela es el estiramiento que has creado gracias al estiramiento has creado un hábito de concentración para el futuro y la segunda la segunda pregunta creo que queda ¿qué hay que hacer en casa ¿no? para para empezar a potenciar lo que es los hábitos de calentamiento ¿me parece? ¿algo así? la pregunta se ha cortado se ha cortado cuando me lo has hecho no te he escuchado cuando me has dicho la segunda pregunta se ha cortado tu voz ¿me escuchan ahorita? sí ahora sí ok en estos en estos tiempos de pandemia nosotros no podemos entrenar físicamente sino chicos cada quien en su casa un calentamiento ¿cómo tendría que ser en ese sentido? ya que es en casa y no tiene todo el tiempo para hacerlo pero si es pero si es en casa ¿luego qué hacen posteriormente? pregunto ¿eh? pues no sé luego no pueden ir a entrenar ¿no? no me refiero a regular los entrenamientos en los hacemos virtuales donde los chicos ah vale bueno pues pues nada no vaya no sé la verdad que me pillan un poco un poco sin saber qué contestarte pero es que no debería ni existir el calentamiento en ese momento yo directamente entraría entraría posiblemente no sé yo soy yo vengo del mundo de la del bueno vamos a ver de la de la neuropsicología de la neurofisiología entonces te podría decir que pues me gustaría pues eso hacer pues en diferentes tipos de juegos de de cognitivos en cuanto a acertijos en cuanto a no sé a preguntas sobre cultura del baloncesto que los jugadores no tienen cultura de del baloncesto antiguo no sé crear tareas de ese tipo para no sé se me ocurre pero vaya el tema online ya te digo que yo lo he vivido este año un poco y y nosotros el calentamiento pues lo lo obviábamos en la cantera de de única ok vale alguna pregunta más para tiene que empezar el otro ponente juanjo soy soy uriol tengo una pregunta para para enrique si que tal en primer lugar gracias por la ponencia es un placer escuchar como reduces a la sencillez los temas tan complejos se nota la experiencia mi pregunta era ¿hay alguna diferencia entre un calentamiento para partido y en entrenamiento? tendríamos que contextualizar la categoría sabes indiscutiblemente para para entrenamiento el calentamiento ideal es es hacer un calentamiento que te dé entrada a la parte principal del del entrenamiento eso eso es realmente hacer un calentamiento inteligente para mí el entrenamiento el calentamiento reglado de todos los días lo mismo a mí personalmente es comodidad el calentamiento hay que hacerlo orientado a la tarea que tú vas a plantear si tu primer ejercicio si tu primer ejercicio de la parte principal del entrenamiento es lo divides vamos a a dividir defensa ataque y tu primer ejercicio porque tú en tu en tu progresión de ese día has decidido que es defensa tu calentamiento debe de estar enfocado a ese primer ejercicio que vas que vas a plantear si es ataque y es imagínate que vas a empezar con un con no sé con ejercicio de superioridad de 3 contra 2 o 2 contra 1 pues el calentamiento debe de estar focalizado a ese primer ejercicio y a ese segundo segundo ejercicio es solo inteligente luego la rutina te lleva a entrada por derecha entrada por allá y siempre haces lo mismo eso es lo inteligente no sé si te he contestado vaya un poco y luego en partido ahí no en partido como la competición siempre la misma o sea competición es competir ahí sí a mí me gusta yo me gusta sí absolutamente siempre lo mismo siempre no cambiar no cambiar nada pero con una autonomía ya te hablo un poquito de profesionales una autonomía muy grande del jugador incluso en categorías inferiores a mí me gusta mucho la autonomía de la autonomía del jugador que se salga y se ponga a estirar que no me importa yo ya he llegado yo ya he llegado a la conclusión que si un jugador en un calentamiento de partido de categoría inferior se sale y se pone a estirar solo y se ha salido de la rueda de entrada a mí no pasa nada no pasa nada para eso lo estamos educando posiblemente esté sintiendo algo en su musculatura que necesita hacer eso no tenemos que no tenemos que ser tan estrictos pero el calentamiento de partido sí es muy reglado y el calentamiento de entrenamiento siempre en función de la de la tarea principal del primer ejercicio segundo ejercicio de tu tarea principal genial muchas gracias Enrique nada siempre vamos a empezar comprobando la tecnología a ver si si hoy nos permite nos deja nos pone algún problemilla lo veis bien se ve bien no sé si sí vale vale perdón es que os he perdido a vosotros ahora solo la presentación vale pues nada antes de empezar quería agradecer a los organizadores del evento a Raúl y a Juanjo poder poder expresarme y haberme dado esta pequeña formación esta responsabilidad es para mí un verdadero placer poder hablar en clink tanto a nivel tanto el anterior de recarcadas como hoy tener aquí a Enrique que es un ejemplo y un referente es para mí un orgullo poder hablar aquí delante de vosotros mi idea de hoy es hablaros un poquito de la introducción al trabajo de fuerza en categorías de formación que ha sido siempre un tema un tema tabú que a veces pues con los padres va a ser un poquito difícil de que te lo compren o el programa de desarrollo a veces si no tenemos un equipo o un club con muchos recursos pues queda muy relegado en segundo plano y al final es una de las cosas no más importantes porque como dice Paco Paco Seirulo el entrenamiento del jugador es un ser hipercomplejo y todas las estructuras son igual de importantes y se relacionan entre ellas pero vamos a intentar darle una pequeña formación yo actualmente estoy en la cantera del básquet Manresa y tengo experiencia en clubes como en la Chetarrasa o en el área de preparación física del fútbol sala del Barça vale también soy el por suerte pues soy el responsable del área condicional del programa Ser Jugador y llevo un par de años dirigiendo el trabajo físico en el campus Meet Workout que empezó Adrián Martí y nada mi idea para hoy es poner las tres o cuatro ideas básicas sin ser teóricas este tema del trabajo de fuerza si habláramos expertos podría durar cuatro o cinco días sin parar y entonces lo que hoy vamos a hacer tenéis que entender que es una charla express una formación express para que os podáis llevar a casa a vuestros clubs dos o tres cosas que os ayude a estructurar un poquito este trabajo vale vamos a se cambia así para poder romperlo vale primeramente sabemos que el entreno de fuerza en niños en categorías de formación va a aumentar la masa ósea si se miran los estudios se ve que en cuanto se relativizan todos los resultados es decir que los resultados los relativizamos a nuestro peso al peso de los niños salen resultados igual o si muy similares a los de un adulto el hueso genera adaptaciones al entrenamiento hueso de un niño en cuanto a estructura muscular que muchas veces cuando hablamos de entrenamiento de fuerza nos viene a la cabeza pues a niños pequeñitos muy muy musculados o incluso veía un vídeo hace poquito de una niña relativamente 7-8 años tendría que levantaba 70-80 kilos en peso muerto creo que era eso es una barbaridad pero esto todos estos cambios o estas adaptaciones son de otro tema que es la hiperespecialización especialización temprana en deportes como el culturismo o la alterofilia pero esto hablaríamos de otros temas entonces en cuanto a estructura muscular los músculos del niño están igualmente preparados para poder entrenar fuerza y no se va a quedar pequeño o cualquier de estos mitos y más adelante explicaremos exactamente el porqué pero es totalmente seguro siempre y cuando pues esté al mando una persona formada y que tenga conocimiento ¿vale? otro de los temas que siempre salen es la diferencia entre chicas y chicos entre niños y niños muchas veces se escucha sobre todo pues por la parte femenina el hecho de ostras vamos a no gastar para trabajar fuerza a los niños porque va hiper muscular porque pues va a parecer tener un cuerpo estético no me voy a meter en este tema pero desde aquí quería dar un mensaje que al final los estudios no están enseñando que hasta la pubertad hasta que aparece la menarquía los resultados de estudios en fuerza en niños y en niñas son iguales por lo que realizar un programa de entrenamiento un programa de desarrollo del atleta a largo plazo distinto en niños y en niñas hasta la menarquía hasta la prepubertad tampoco tendría mucho sentido vale aquí a la derecha vamos a empezar con la foto que tenemos aquí en cerebro esto es porque el cambio el aumento de fuerza de trabajo de fuerza en niños se va a deber el 98,8% gracias a las mejoras del entrenamiento neural gracias a que nuestras neuronas van a poder activar mejor los músculos y nuestros músculos nuestras neuronas nuestras fibras musculares podría reemplazar para el entrenamiento neuromuscular además un entrenamiento de fuerza acompaña al niño durante toda su vida en esta parte de alfabetización motriz cuando tenemos un niño que solamente juega baloncesto y no le gusta ningún otro deporte con un entrenamiento de fuerza o con nosotros tenemos la posibilidad de dotar a nuestros jugadores de estructuras como andar como correr cosas fundamentales que nos van a acompañar hasta la vejez si tenéis alguna bueno preguntas hacemos después voy avanzando vale ahora que he dejado intentado dejar un poco claro los mitos vamos a intentar hablar de Uriol cuando realmente puedo empezar a entrenar fuerza cuando es seguro cuando cuál es el momento vale antes de empezar a explicar nada siempre es mejor empezar que no empezar independientemente de la edad esto parece claro pero hay veces que cuando se habla de ventanas de oportunidad pues parece que la he perdido ya voy tarde no siempre es mejor empezar que no empezar vale lo que veis a la derecha es un gráfico donde nos indica en el eje vertical no sé si me veis el cursor nos indica los centímetros que crece nuestro jugador los niños cada año y a la derecha la edad como veis va regresando porque desde el año que nacemos desde el año 1 al año 2 los centímetros no crecemos igual hasta este pequeño pico no sé si lo veis alguien sabría decirme qué es pone el micro plantea los picos de altura es decir a los 12 años una niña cogería de nuevo el pico de elevación de crecimiento y a los 14 años el niño ¿estoy en lo correcto? sí sí genial sería lo que comúnmente conocemos como el estirón es decir estos años a los 10 11 vemos que empieza niñas 13 un poquito más tarde niños es la fase donde el niño va a volver a crecer más centímetros ¿vale? el peak height velocity es el momento donde el niño ha crecido más este gráfico para mí es importante conocerlo porque nos dice no parece ser que un momento una ventana de oportunidad aunque ya he dicho que para mí no sería un término correcto porque oportunidad nos sugiere a ganarla o perderla y esto no es así sin más bien quizá fase sensible es en el valle justo en el valle antes de empezar a subir no sé si veis mi cursón hablaríamos en niñas alrededor de 8 9 años en niños 10 11 años y esto es mucho antes de lo que generalmente se considera importante el trabajo de fuerza en niños normalmente si se basa en una cantera pues acostumbras a ver a los juniors con 15 16 años entrenando fuerza pero en los pequeños es un tema que pasamos por alto otra cosa que quería explicar de este gráfico es justo en el momento que pasa el pico máximo de velocidad en esta parte que empieza a decrecer de forma exponencial es básico entender que el jugador viene de una época de crecimiento desmesurado entonces es posible que en cuanto a desarrollo motriz haya hecho una regresión ejercicios que ya perdona si dime que es que estás compartiendo toda la pantalla y no solamente la la diapositiva no se veía ahora que se ve es que se ve como como anidado o sea yo no sé el resto pero yo yo veo la ventana tuya con el con el chat y luego otra ventana también con el chat o sea cada vez más pequeñito hostia a ver como lo podemos solucionar igual si dejas de compartir y vuelves a compartir no sé a ver bajo dejamos de compartir gracias por avisar he dejado de compartir sí vamos a compartir a ver si puedo seleccionar pantalla completa compartir no se sigue viendo compartes pantalla o compartes aplicación intento pongo compartir pantalla no sé es que sí pues creo que se puede compartir aplicaciones y compartes aplicación y compartes el el powerpoint vale a ver esto no me va a salir pantalla completa pero es que esto va a seleccionar todo cuando le vas a compartir aparece ventana pantalla y luego al lado te aparece como aplicación o algo así me sale a ver a ver a ver a ver a ver compartir me sale o la pantalla en la que estamos o pantalla completa no me sale a mí me parece toda la pantalla ventana de aplicación vale pues a ver entonces ahora que ahora estáis viendo toda mi pantalla ¿no? pero es que se ve como anidado o sea se ven como vale a ver a ver si hostia a ver un segundo no me sale no me sale no me sale Vale, no me sale mucha más opción. A ver, voy a permitir pantalla completa y ahora yo voy a volver al PowerPoint. ¿Estáis viendo mi pantalla, verdad, ahora? A lo mejor si le amplías. Y ahora vamos a empezar presentación desde el principio. ¿Qué es ahora? Vale, ahora sí. Vale, genial. Yo veo lo mismo que veía antes. Entonces, avisadme si vuelve a pasar. Vale. ¿Vale? Gracias. Vale, a vosotros. Pues sigo. Decía, en esta parte que vuelve a pasar después del tipo de velocidad, los jugadores, vamos a ver que se pueden, a nuestros ojos, se pueden volver torpes y sería inútil y contraproducente desde la parte de los entrenadores, los preparadores físicos, perder los nervios o tratarlos... Hostia, esto ya lo sabías, lo hemos entrenado durante dos años y ¿por qué no te sale? Te falta concentración. Y simplemente es que el chico no está acostumbrado a sus nuevas dimensiones, a su nuevo sentimiento corporal, ¿no? En sus nuevos segmentos corporales. Entonces, es toda otra cosa a tener claro. Y luego, finalmente, a la parte de la izquierda, quería hacer una diferencia entre edad cronológica y edad biológica. Edad cronológica es la edad que tienen los niños a partir del día que han nacido. Todo el mundo tiene... no se basa en la individualización. Si yo he nacido el 24 de julio del 95 y otro niño en el mismo año que yo, vamos a ver que nuestra edad cronológica es la misma. Son, pues, 25 años y medio o 25 años y tres meses. Pero nuestra maduración, sobre todo en esas etapas sensibles, va a ser muy distintas. Y este es el motivo en el que vamos a poder tener, pues, un cadete que se afeite y un cadete que parezca un pre infantil. Y es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Esto se llama... luego vamos a ver a la edad biológica, que es la edad real del niño. Y aquí os quería exponer una herramienta que utiliza mucho, que la expuso Mirwold, que es un cálculo, una fórmula que está escrita y está publicada en sus artículos, para saber cuándo se encuentran los niños del punto máximo de crecimiento. Es decir, nos da un número del 1 al menos 1, del menos 3 al 3, y nos dice en cuándo nos encontramos del valle, o si estamos arriba o si estamos debajo. Os podéis poner la fórmula, pero me parece que es más útil deciros, os he enlatado a una web de una universidad inglesa, que si vais y ponéis las medidas que os pide, que son... hablo de memoria, pero creo que se mide primero con la edad cronológica, luego sabiendo la altura sentado y la altura de pie, la altura de las piernas, os dice en cuándo nos encontramos. Si es negativo, estamos antes del pico, y si es positivo, estamos por encima del pico, ¿vale? Esta es la información que quería dar y creo que es útil, sobre todo si tenemos un equipo infantil o carete y hay algún jugador que nos parece que podría ser muy bueno, pero tenemos dudas, ¿no? De, ostras, no sé si es que ya es mucho más grande que los demás, no sé si va a crecer. Este es otro problema que tenemos los entrenadores, ¿no? Vamos a especializar un chico que juegue de 4, juegue de 5, porque es muy alto, y realmente ese chico ya ha pasado su pico de crecimiento, no va a crecer mucho más. Esta es una herramienta que podéis usar y me parece muy útil. Vale, he pasado de diapositivas, pues espero que se vea. Aquí quiero presentar un modelo de desarrollo, al final es un modelo, es un tema cerrado, que sacó yo y tío Oliver en 2012, un modelo que utilizamos mucha gente y que es cuanto menos interesante. Tiene, como veis, en dos colores, azul y rosa, aunque podríamos discutir la ética de poner azul para niños y rosa para niñas, no vamos a entrar a este tema, ellos lo hacen en estos colores y yo lo explicaré así. Como veis, hablamos de niñas, hablan de poder empezar a trabajar la fuerza en edades muy tempranas, 8, 9 años, 11, 10 años y en niños vamos un pelín más tarde, ¿vale? Lo decía Enrique y me sumo a lo que él decía, los FMS, las habilidades funcionales, las inespecíficas, el andar, el correr, el lanzar, juegos que nos permitan entrenar todas estas habilidades motrices básicas en edades tempranas, es súper importante, nos podemos hacer nosotros mediante juegos. En cambio, las SSS, que serían las específicas, no tenemos que volvernos locos, tenemos que, el baloncesto y los entrenadores, ya sé que alguno se estará tirando de los pelos, vamos a entrar en baloncesto, pero en categorías de formación cabe siempre a juegos, cabe siempre lo lúdico y cabe siempre las habilidades motrices básicas. Otra cosa muy importante o que a mí me parece relevante de este modelo es la parte de endurance o MC, que significa metabólico. Como veis, los que hemos jugado a baloncesto, hemos jugado a los deportes, todos hemos sufrido, ¿no? El día que tocaba físico que salíamos a correr o salíamos a dar vueltas por el pueblo o a hacer escaleras como un loco. Vemos que estos autores le dan muy poca importancia a este trabajo hasta los 19-20 años. Y esto es porque se sabe o se empieza a ver bastante claro que las mejoras que nos traerían al sistema cardiopulmonar y pulmonar de cardio no son significativas o no van a reportar mejoras a largo plazo. Es decir, yo puedo empezar a entrenar un niño a los 7 años para que corra, para que haga maratones, para que a la larga pueda hacer maratones, y puedo empezar a entrenarlo a los 18 y no va a haber ningún cambio. Entonces, es un aspecto que además ya jugamos a baloncesto, tampoco le dan mucha importancia. Como decía, es un modelo, son ideas para que podáis introducir vuestros contenidos y siempre de la mano de un experto seguro que le puede dar mil vueltas y puede criticar el modelo, que esto todavía se sigue, la ciencia no, se sigue modificando, se sigue ampliando, pero para que tengáis un poquito unas bases a las que os podáis asentar. Vale, aquí quiero dar unas ideas metodológicas muy simples de las que habla Vadillo. Vadillo es, para mí, la eminencia sobre fuerza en España e internacional. Es una persona, todos los preparadores físicos que estén aquí, pues, tienen que leerse, pero quizá la palabra sería memorizarse todo lo que él dice sobre entrenamiento de velocidad, de fuerza de ejecución, entrenamiento de fuerza, perdón. Vale, pues, son muy básicas y os digo, eh, las podemos ampliar, las podemos quitar, le podéis dar vuestra opinión, pero aquí las voy a dejar, ¿vale? Vamos a realizar siempre sesiones dos, tres a la semana y dejando siempre, pues, algún día de descanso entre medio, no seguidas. La duración óptima del entrenamiento, de 12 a 16 semanas. Vamos a tener que entrenar la fuerza, pero las temporadas largas. No vale, soy un entrenador súper competitivo y juego contra el líder de aquí dos semanas, pues, me pongo a tener fuerza como un loco. Esto no va así, esto necesita una progresión y un tiempo de adaptación. La misma que en adultos, ni más ni menos. Progresión suave, pero constante. Y trabajar siempre, evitar los test de un RM. No sé si sabéis qué es RM. RM es la repetición máxima que puede hacer una persona. En niños, no los vamos a hacer y vamos a trabajar, pues, sobre 5 RM. Vamos a trabajar repeticiones sobre 12, 15 repeticiones. Y incidir muchísimo, muchísimo, muchísimo en la técnica de los ejercicios básicos. Que lo decía antes Enrique, ¿no? Y me sumo. Es importante crear hábitos. Es importante que los niños ya sepan un poquito cómo trabajar, sepan un poquito cómo va. Porque a veces nos ponemos, sobre todo los preparadores físicos, ¿no? Pues, parece que si no ponemos una goma en la cabeza y le empujamos mientras hace un squat y le venimos la velocidad de la barra, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues, no. Vamos a centrarnos en lo básico y hacer bien lo básico. Y si necesitamos dos temporadas para hacer bien el squat, pues, nos las vamos a tirar y no vamos a hacer ninguna otra virguería. Vamos a jugar y hacer el squat y ya está. Trabajos excéntricos, que es aquel que el peso puede más que nuestra fuerza muscular y, por lo tanto, el músculo va a cedir. Con alta intensidad vamos a evitarlos porque nos puede provocar daño muscular. Y vamos a trabajar a todo el recorrido articular. No vale ganar fuerza y perder flexibilidad, lo que sería vulgarmente. Vamos a trabajar todos los músculos en todo el recorrido, ¿vale? Vamos a entrenar todos los grupos musculares grandes, no los que están en baloncesto, no los que me interesa para potenciar, no. Vamos a trabajarlos todos para que el niño pueda tener esa alfabetización motriz de la que yo hablaba antes. Vamos a darle variabilidad, vamos a darle juegos, vamos a hacerlo jugando. Para mí es importante, he puesto estas fotos, ¿no? Y no había hablado con Enrique, no tenía el placer de conocerlo. Pero es que es importante que los niños rían. Hay un momento que es quizá, pues, bueno, a nivel de técnico, ¿no? Podríamos decir muchas cosas de los squads, pero para mí las caras es importante. Y si un niño disfruta y creas hábitos, tu programa va a ser mejor o peor, pero vas a estar en la línea correcta, ¿vale? Y finalmente, pues, incidir más en lo que decía Enrique, formas jugadas, sobre todo, y que el niño pueda jugar, ¿vale? Una vez dadas estas ideas metodológicas, la intención es explicaros una pequeña progresión en pases post-puberales, en cadetes juniors, sobre todo, para poder progresar desde la pretemporada hasta el workout o off-season, ¿no? Al final de temporada. En pretemporada vamos a trabajar ejercicios generales, todos los básicos, flexiones, dominantes de cadera, dominantes de rodilla, control motor, vamos a incidir en isometrías, ese trabajo de aguantar unos segundos para que el tendón se adapte mejor, trabajo de core. De resistencia, este es un punto para mí importantísimo. Cuando estamos en pretemporada, la resistencia ya está enfocada en baloncesto. La resistencia en pretemporada no es salir a correr. La resistencia en pretemporada es trabajos que se asimilen a nuestra especificidad en deporte. Hay que darle especificidad. En este sentido, Schelling y Ronda tienen un artículo que para mí es como la Biblia, yo recomiendo leerlos, donde exponen cómo deberían ser los trabajos, ¿no? Pero simplemente para daros un aporte, Abdelklin dice, en baloncesto hay unas mil acciones de alta intensidad durante un partido y unos 400, 500 campos de direcciones. Si sales a correr hay uno, que es cuando empiezas y no pasa nada más. Entonces vamos a darle saltos, vamos a darle giros, vamos a darle acciones con balón y vamos a darle acciones de tiempo de descanso, ¿no? Una acción en baloncesto dura aproximadamente 6 segundos, pues nos vamos a estar corriendo 20, 30, 40 minutos. ADM es flexibilidad, pero un poco técnica. Ya sabéis que los que nos dedicamos a esto nos gusta poner palabras extrañas. En pretemporada es el momento, si es necesario, ¿no? Lo decía Enrique, si es necesario, pues podemos trabajar esa parte de flexibilidad absoluta que nos permita, pues, tener un poquito más de prevención en caso de que alguna acción se salga del recorrido normal. Y la velocidad hay que trabajarla, o no hay que trabajarla, no hay que, hay que, tenéis que dudar de todo, ¿no? Pero una idea para trabajar la velocidad sería la velocidad individual. Es el momento que puede trabajar la técnica de carrera, salidas, sprints, con poca carga cognitiva y toma de decisiones. Cuando entramos en temporada, repito, estamos en cadetes, es importante dividir la fuerza en habilidades específicas. Esto aquí en Barcelona, pues, lo tenemos muy claro, ¿no? Por la influencia de Moras y de Paco Serulo en el Barça, significa ver qué son las acciones y cuál es la fuerza, qué tipos de fuerza se da en nuestro deporte. Lucha, salto, desplazamiento y acciones con balón, estas son las que ellos proponen, pues vamos a introducir pequeñas sobracargas en acciones de luchas que se tienen en baloncesto, en acciones de salto, un salto con rebote y perturbación, desplazamientos más, menos cortos, con distintas partes más cognitivas y acciones con balón. Esto es importante también que tengáis claro que estos compartimentos no son estancos, no será un general en pretemporada y luego me olvido, no, esto no va así. Podemos trabajar todo, pero los porcentajes pueden ser distintos, deben ser distintos, ¿vale? A nivel neuromuscular vamos a seguir incidiendo en preventivos e introducir, si antes hablábamos de un trabajo isométrico, pues ahora hablaríamos de algún preventivo, trabajo más activo que nos permita mejor la activación neural y vamos a nivel de ADM, de flexibilidad, lo decía antes también Enrique, y individualizar, individualizar para el deporte la movilidad o la flexibilidad que necesitan, diferentes articulaciones, tobillo, y individualizar las lesiones que haya tenido un jugador, ¿no? Pues si un jugador ha tenido problemas de isquios, pues vamos a trabajar esos déficits en temporada. En cuanto a la velocidad, si podemos siempre en tarea específica mejor, mejor trabajar una presión tras pérdida en un 3 contra 3 que no seguir haciendo sprints, y velocidad de juego, velocidad a recuperar el valor, velocidad a salir a contraataque y estos tipos de velocidades. Finalmente, en off-season, o en pre-temporada, en post-temporada, perdón, que serían los campos que hacemos nosotros, es el momento donde podemos centrar realmente en el jugador y ese es el momento de trabajar mejoras de la habilidad del movimiento, hablo, repito, decadete hacia arriba, un crossover, acelerar, desacelerar de forma rápida, eficiente, seguir trabajando los déficits individuales, y practicar otros deportes que nos permitan pues esta resistencia en específica, salir a correr en bici, divertirnos, divertirnos entendiendo pues que como deporte distinto y cosas que en temporada son un poquito más difíciles de caber, aunque deberían estar siempre. Vale, y ahora aquí sí que os estoy viendo ya los entrenadores ya calvos, la mayoría, diciendo este tío está hablando de un montón de cosas que no caben en nuestra semana, pues aquí os traigo unos modelos o algunas ideas para que tengáis, para poder ubicar estos contenidos. La sesión de físico tradicional que todos hemos hecho, en media semana, antes, sería un miércoles nuevamente, alejarla de los partidos para no generar esta fatiga, intercalar antes y después de la sesión, para entrenar normal y con fatiga, esa tolerancia a la fatiga. Warm-up básico, el calentamiento, lo decíamos antes también, no puede ser que el calentamiento sea la rutina de vamos a entrar cinco minutos por la derecha, cinco minutos por la izquierda, y luego vamos a hacer unas treintas. Lo decía Enrique, la especificidad o la adaptación va a ser los primeros minutos de entrenamiento, la primera tarea que tú prepares va a ser ese calentamiento. Pues aprovecha y gana esos diez minutos cada entrenamiento, que si multiplicas por tres son treinta y si sumas la sesión individual, ya hablamos de lo que habíamos dicho anteriormente, de esas dos sesiones aproximadamente. Final de la sesión, no me voy a extender con eso porque ya he salido, pero crear hábitos, ese momento de hablar, de lúdico, de una parte de cohesión de grupo, ¿por qué no poder poner pequeñas píndolas a jugar, así puede ser mejor, pero de movilidad o de control motor? Y finalmente, si una cosa, en mi opinión, ha traído buena, el confinamiento es la automatización de tareas online, todos nos hemos visto obligados a enviar trabajo de fuerza online, pues bueno, ¿por qué no un gran recurso para trabajar la fuerza para otros jugadores de forma autónoma con una sesión y online? Aquí sí que os diría coger ejercicios que sepan, que dominen, porque no os vais a poder controlar, ejercicios sencillos y que se puedan hacer simples, con poco material, no os compliquéis tampoco mucho la vida. ¿Vale? Por mi parte, eso es todo. Termino con una foto de Needworkout, donde tuve la suerte de conocer a Juanjo y a Raúl y empezamos este proyecto. Gracias por escucharme, si tenéis cualquier duda, pues Enrique y yo vamos a poder comentarla. Muchas gracias, Ario, por la ponencia. Igual que con Enrique, le abrimos un turno de preguntas por si alguien está interesado. A ver, Olga, parece que quiera preguntar. Hola, Auriol, encantada de conocerte virtualmente. Te voy a conocer en persona porque me interesa muchísimo el proyecto que has planteado, la verdad. Soy madre de un niño de 12 años y te quiero preguntar, en la peña, cuando hacían entrenamientos, digamos, físicos, nos dijeron que era muy importante en la época de crecimiento que se desarrollaran de manera equilibrada la musculatura, porque si no luego, a largo plazo, los niños podrían desarrollar deficiencias que podían ser lesiones importantes en un futuro. Que se habían visto jugadores en edad adulta pues que habían tenido problemas bastante importantes por un no correcto trabajo a nivel de musculatura y de desarrollo de fuerza. ¿Tú qué opinas al respecto? Se ve que es una idea, un proyecto que se trajo de Estados Unidos por lo que nos dijeron en la peña. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. En peña, bueno, tienen la suerte de tener a Dani Romero y la verdad que trabajan muy bien esta parte y sí, sí, es evidente que es necesario estimular todas las estructuras y hacer lo que decía antes, para mí, hacer lo básico a los ejercicios básicos que nos permitan dominar todos los patrones motores sin ninguna duda. Sin ninguna duda y luego ya pues vamos a poder avanzar con sus hábitos a cosas más específicas y demás, pero sí, sí, es evidente que tiene una importancia crucial en la cantera. No sé si he respuesto... Sí, sí, le has respuesto perfectamente. A nivel, me venía a decir que la educación o la formación de los entrenadores al respecto de desarrollo físico de los niños también tendría que estar bastante orientada porque si no en edad adulta estos niños podrían tener unos problemas físicos bastante importantes por lo que nos trasladaron a los padres en la peña. Claro, esto es básico, la formación de los entrenadores es básico. Por eso he dicho antes que yo había hablado 20 minutos y que no tenías que hacer tampoco mucho caso a lo que digo aquí porque es, bueno, nosotros estudiamos y voy a decir un tiempo pero realmente no es eso, estudiamos 4 o 5 años más los másteres más tal pero nos estamos formando toda la vida entonces mucho mejor poder tener a una persona formada que dirija toda esta parte y si no la dirija él pues que te puede dar unas pautas pero sí, evidentemente es básico. Y tengo otra pregunta a nivel músculo esquelético físico ¿cuándo podemos entender que un niño con una maduración lenta podría plantearse como un jugador a largo a vistas largas? Es decir, en cadete ¿en qué punto podemos visualizar que un niño va a tirar adelante con el proyecto de básquet profesional? Por así decirlo. No sé, esto Enrique creo que tiene más experiencia que yo en jugadores que aspiran a proyectos profesionales no sé si tiene algo El micro Enrique ¿lo tienes parado? No te escuchamos El micro Enrique Vale, vale, perdón Bueno, no es que tenga mucha experiencia pero bueno, también te digo que muchas veces los jugadores proyectos no suelen llegar la mayoría de las veces y se van perdiendo Entonces creo que en una cantera tiene que existir el equilibrio general en cuanto a lo que estaba hablando en cuanto a técnica en táctica y acondicionamiento físico y darle la importancia a cada cosa en el momento adecuado por ejemplo para mí el error es que en una temporada en cantera el porcentaje mayor de contenido se lo lleva la técnica y la táctica y luego la preparación física y no se modela bien la periodización en una temporada en cantera y se hacen ciclos de cuándo va a ser más relevante una parcela u otra entonces por ejemplo pues se puede diseñar que los jugadores tienen no sé me voy a inventar a lo mejor de enero a febrero de enero a marzo la prioridad es la preparación física y no la técnica ni la táctica no todo en el mismo cóctel no porque entonces sobrecargará al jugador sino alguien tiene que ceder desgraciadamente los únicos que ceden son los preparadores físicos y entonces es un enfoque muy mal planteado porque los club como tú bien has dicho no hay un experto en rendimiento que debe ser un licenciado indiscutiblemente en ciencia del deporte que matice y concrete que es importante en cada momento de la temporada pero como no lo hacemos pues queremos dar queremos dar prioridad a todo y entonces pues claro no puede ser que un niño haga tres horas tres horas y media de entrenamiento todos los días y hasta que no salgamos de ahí y no haya gente que dirija bien los departamentos de una cantera o de un club pues seguiremos yo soy crítico ya te lo he dicho pero no llegaremos a optimizar realmente al jugador y llegarán arriba pues pues mal porque aparte lo he visto muchas veces los jugadores que terminan aburridos y cedidos exacto suscribo lo que dice Enrique al final el rendimiento es multifactorial y no tenemos una varita mágica de momento para decir este chico va a llegar y si es muy bueno pero se cansa de jugar a baloncesto ¿qué hacemos? pues o ya no el problema no es que se canse que posiblemente se canse el problema es que por el exceso de entrenamiento se lesione o esté lesionado o sea un jugador lesionado perpetuamente porque hay que mejorar la técnica hay que mejorar la táctica y hay que mejorar el físico y el entrenador quiere que todo se haga a la vez y eso es imposible eso es entonces no se priorizan los contenidos es una cosa que yo veo tan fácil de hacer pero que al parecer es muy difícil de que se entienda Muchísimas gracias a los dos Hay una pregunta en el chat de María Herrero que dice que si reguláis la carga de minutos de partidos en los momentos alrededor de pico de máxima velocidad de crecimiento de los niños Respondo yo primero y si quieres Enrique en Manresa bueno primero que este tema de regular la carga de minutos ha salido ya este un poco este factor ¿no? Manda al entrenador y el preparador físico puede decir Misa que si tienes un entrenador en un club grande pues va a querer ganar y no va a obviar o no va a hacerle mucho caso a estas cosas Sí que es cierto por ejemplo en Manresa que es donde estoy ahora que somos tenemos suerte de ser unos cuantos en el área de rendimiento con Abel y Roger Tarragó sí que monitorizamos la carga de minutos pero en todas las categorías es decir a partir del infantil A y infantil A KDT KDTB y juniors evidentemente monitorizamos los minutos de cada jugador y también al final un pequeño feedback ¿no? de cuánto se ha cansado de 1 al 10 pero no le damos tampoco una importancia cuando nos encontramos en el pico no sé Enrique ¿cómo lo hacéis vosotras? Bueno yo cuando he estado en en Unicaja cuando he estado en la cantera dirigiéndola siempre hemos dependido de quién era nuestro director técnico si el director técnico o el director o el director deportivo era una persona que apostaba por lo que nosotros decíamos la carga era la correcta si la persona que dirigía un entrenador sin conocimiento en planificación pues era cuanto más mejor por lo tanto yo pienso que que hay que poner los minutos adecuados en función de la categoría para mí más de hora 30 en un infantil es como los mismos entrenadores te lo dicen no tengo contenidos para más de hora 30 es es demasiado y nosotros bueno lo que hacíamos es un sistema de muy fácil de de gestión de la carga mediante utilización de medio campos y medio campos y campos enteros entonces cuanto pero bueno que por estudio los medios campos son son muy intensos si pones un gps yo lo he medido con el tenemos con el con el wimu las cargas de medio campo no salen mucho más intensas que las que los campos enteros pero es normal también pero bueno siempre hay estrategias para por parte del entrenador para modular ese entrenamiento y que creo que el gran error es el volumen lo sigo lo sigo pensando no es cuanto más es mejor sino cuánta calidad le doy a los minutos que tengo y cuánto voy a aprovechar hay un hay un hay un entrenador de atletismo bueno entrenador de atletismo en su época que se llama acero que él dice que mejor una serie menos que una serie más porque cuando baja la velocidad el ejercicio ya no vale y creo que nos tenemos que quedar con eso cuando la fatiga está presente ya vamos a lesión es probable la lesión y ya a nivel metabólico lo mismo te interesa pero el entrenador no sabe ni qué está pasando a nivel metabólico entonces pues mejor una serie menos que una más y todo a la maxi cuando la velocidad baja se cambia el ejercicio hay otra pregunta en el chat de Marlon Escobar que dice pregúntese alguna bibliografía acerca del trabajo de las cualidades motrices en los niños o categorías formativas a mí me gusta mucho depende de tu nivel de conocimiento lo que quieras aprofundir pero hay un libro de cómo se enseñan los deportes de tal y etiqueta y no que está realmente bien y luego pues por ejemplo lo que están diciendo Oliver y Joy es también interesante Muy bien pues muchas gracias a los dos ya habríamos terminado el tercer clínico online de mi workout muchas gracias también a todos los asistentes que aquí estamos con la plaza si queréis acabo de facilitar en el chat la dirección de la revista y de nuestra página web de mi workout y si queréis contactar con nosotros para cualquier actividad aquí está bien y así ya